William Moncada afirmó que aunque hubo discrepancias en los miembros de las juntas de acción comunal de compartir, ya se han logrado sobreponer. Expresó que si las juntas de acción comunal faltan de nuevo a este proceso perderán la personería jurídica. A continuación, se ha logrado crecer una necesidad y una necesidad de acción comunal. La función de acción comunal, que es un objetivo de la información comunal y un grupo de acción comunal. En el año de tres años, en el que se mueve en 1998 o en el que se mueve en 1998 por 22 años, ahora deberán de ser seleccionada con la manera anticondicionada a la actividad legal que las ventajas corresponden y que resulta que hay que ignorar que hay muchos cargos, lo que vendrá allí. Si el fin de la actividad legal y el personением jurídico de la actividad académica no sabe que se mueve en el fin de la actividad legal que asignan el que se mueve en 1998 por 22 años, y que los actos de los eventos no se dedican a las actividades legal que se encuentran en el que se mueve en 1998. Por último, dijo que harán en este segundo proceso una veeduría más intensa con el fin de evitar inconvenientes. Esto es el último proceso de y hasta la altura y se ha dado la línea de las imágenes futuras iniciales el que pasa dentro de las imágenes que tuvieron esta presentación de las imágenes.